Bueno, gracias por la invitación. Siempre me olvido de dar las gracias. No por desagradecidas. Usualmente suele señalarse un antecedente de la reforma con un plazo remoto y quizás arbitrariamente dispuesto por los intérpretes posteriores, que es la huelga de la Facultad de Medicina en 1871. Debido a un episodio extraño alrededor de un examen, ocurre que se suicidó un alumno ante un examen. Eso a veces se lee en los diarios en Japón, porque en Japón los exámenes son tan rigurosos y significa un ritual tan marcadamente ligado a la historia de la sociedad japonesa, que pasar de un momento a otro, un momento de despojamiento al momento de iniciación profesional, supone una prueba tan excepcional que de vez en cuando se lee en los diarios, se suicidó un estudiante en Japón. Eso ocurre en el Japón contemporáneo. Podemos de alguna manera imaginar que los exámenes, aún en el Japón capitalista contemporáneo, pueden tener una cierta beta del pasaje de un estamento a otro, a la manera del Japón tradicional. Pero que ocurriera en la Buenos Aires moderna, post-rosista, en el mismo año en que en París ocurría la comuna de París. Parece extraño, pero en general se lo suele citar mucho ese episodio. Yo no lo conozco anteriormente, pero los protagonistas quizás hay ganas por ampliarlo. El episodio de 1871. Bueno, no importa. Mejor lo digo yo con mi desconocimiento a que lo diga otro que lo conoce bien. Pues porque si no se quiebra lo que estoy diciendo. Además no es lo más importante que quería decir. Pero quería llamar la atención sobre la importancia que podrías llegar a tener un examen en la universidad entendida como un conjunto de pruebas desglosadas, el final, el parcial, como su mismo nombre lo dice, es un pequeño examen en tránsito hacia otros exámenes. Y los autores de esa pequeña insurgencia estudiantil que no sé bien qué dimensión cobró en una facultad que ni sé bien si se fundó junto a las demás de la Universidad de Buenos Aires en 1823, 1824, probablemente sea posterior. Y quienes lo impulsaron eran el Ramos Mejía y a Lucio López que después tendría el duelo mortal con el con el coronel Sarmiento por un tema de corrupción justamente. Un duelo a pistola donde moriría un incipiente reformista universitario como ahora el nieto del autor del himno nacional. Y otra figura es lo que después fue el positivismo médico argentino. Pero lo que quiero marcar es que el examen siempre fue un problema. Hacer examinar valga el problema. Esa tradición de poner el examen como un paso que hay que discutir o un pasaje que hay que discutir en relación a cómo se pregunta, quién es aquel al que se le pregunta, todas las cuestiones vinculadas al que se ha examinado que supondrían un espacio diferencial entre la jerarquía del que pregunta y la carencia de títulos para hacer otra cosa que preguntar del preguntado. Remotos herederos de tribunales inquisitoriales digamos avisados por fórmulas democráticas más o menos tenues también. Tiene una fuerte repercusión en la reforma del 18 y es muy recordable el artículo de Odoro Roca sobre el examen proponiendo su anulación. Entonces ahí tenemos un tema latente. Las personas que en 1871 protestaron porque alguien se suicidó algo sospechaban que en el examen debe haber algo incluso alguna característica siniestra que haga que un examinado se suicide o por el contrario que el examinado no sabe entender cómo son los exámenes de antes más rigurosos que los de hoy y hoy no veo que nadie se suicide en ninguna universidad por lo menos occidental porque los exámenes son más o menos meritocráticos y producen una persona a otro estadio al estadio del safé o pasé o la pegué o la metí se suele decir. Y los profesores aceptan esa jerga porque de algún modo también el examen ha sido ogradado también en la conciencia de los profesores y el que toma el examen riguroso sabe bien que el policiero ha sido anulado entonces la facultad hay una residualidad respecto a lo que son los exámenes en relación a la discusión previa que en varios momentos de la historia universitaria argentina han tenido. ¿Qué significaría anular los exámenes? Habría que sustituirlos por otro tipo de situación donde podría igualmente predominar una figura de mayor sapiencia sobre otra que no solo tendría menor sapiencia sino que exige tenerla y podría configurarse una situación de diálogo de hecho muchas veces se dice en un coloquio por lo tanto el examen se ha suavizado hasta el punto tal de designar una cierta situación de igualdad pero no de entera igualdad porque si hubiera una entera igualdad entre el profesor y el alumno todos sentimos que se quebraría una de las espinas basales de la universidad entonces llegaría a un punto donde las maneras educativas estarían en posesión de figuras que son heredadas de una anterior desigualdad necesaria estamental casi en épocas anteriores y menos estamental hoy hay profesores y alumnos movimientos estudiantiles recientes que en el voto estudiantil pide casi igualdad con el voto de profesores hasta llegar a la solución del voto ponderado de muchas universidades de hoy son el recuerdo de esas manifestaciones que hay algunas que en antigüedad muy remota digamos con el nacimiento de las universidades en occidente ocurre el tema de la pregunta si no hay derechos del conocimiento del alumno que son previos a la supuesta condición de alumno que viene a aprender todo de cero a la universidad entonces esa discusión sobre el aparato examinatorio la creo una discusión de actualidad creo que la reforma universitaria cuando digo reforma digo un poco de Odoro Roca que es el que menos firmó los documentos colectivos y el que escribió el único que se cita habitualmente aunque hay muchos documentos firmados por los que realmente se movilizaban por alguna razón Roca no los firma porque evidentemente hay alguien que se movilizaba de otra manera era el escritor de la reforma y el artículo sobre el examen es posterior a la reforma universitaria eso ocurre porque Roca siguió pensando muchos años después de la reforma universitaria puesto que terminó fatídicamente unido al manifiesto que el mismo escribió y de alta calidad como dijo Américo rara calidad para el manifiesto escrito en cualquier país sobre todo en la Argentina siguió pensando el tema porque toda su actuación inicial incluso el artículo sobre el examen era muy radicalizada respecto a que la universidad tenía que ser una comunidad iniciadora de cambios absolutos y transmisibles de inmediato al resto de la sociedad había una sociedad inerte frente a una sociedad movilizada eso cambió en el pensamiento de Roca hacia los años 30 tuvo toda la década del 20 pensando casi insimismadamente en una universidad que no es que estaba aislada del país estaba en condiciones de ser iniciadora del proceso de cambio en un país apático o que tenía prácticas inertes o que tenía la dirección de políticos impropios digamos entonces la universidad tenía la mayor responsabilidad admisible desde el punto de vista de iniciar esos cambios hacia los años 30 un Roca más izquierdista aunque nunca creo que formó parte de ningún partido político haberlo hecho hubiera sido alguien del partido comunista con toda seguridad pero no no lo fue tampoco fue alguien del partido socialista en realidad se lo puede definir como alguien de un partido unipersonal un ilustrado de la izquierda argentina o una izquierda de la ilustración argentina y ahí sí heredera de mayo como el quiso como él puso en la reforma pero ya hacia los años 30 se pregunta si el extremo anticlericalismo de la primera reforma de la reforma que él escribe digamos era útil para los años 30 donde el problema ya era la represión policial debido al conflicto social por eso hay una frase interesante de Roca en sus escritos posteriores diciendo nuestro problema ya no es el fraile es la sección especial la sección especial y la cárcel de Devoto la sección especial estaba en los altos de la actual comisaría octava de la cárcel general Urquiza y era la sección donde la inteligencia de la policía donde se torturaba y demás ahí donde ocurren los famosos episodios del estudiante Bravo en la época del peronismo ahí actuaba el comisario Don Villa etcétera y como estaba a la vuelta de la facultad de filosofía en su segunda condición edilicia también de algún modo se juntaron sus destinos en una misma manzana o con una manzana de diferencia la sección especial que ya era en ese entonces la cooperativa policial había adquirido una gran inocencia daba créditos para la construcción de viviendas al personal policial pero en aquel momento no le daba créditos a ningún estudiante entonces Roca dice otro problema la sección especial la represión con picana eléctrica a los estudiantes que apoyan y a los obreros y a los estudiantes que apoyan el movimiento obrero y de ahí saldrá la iniciativa de modo que el cambio es bastante importante de dar la iniciativa a la universidad a los estudiantes a darla a los obreros y eso introduce de lleno un dilema en la famosa expresión obreros estudiantes unidos adelante todos la cantamos alguna vez y todos sabemos de las dificultades que su entraña que son profundas entre otras las expresas también de oro roja en los años 30 se pregunta si la reforma no ha fracasado porque si fracasó fracasó primero porque no podía cumplir con su tarea de ser la epifanía de todo lo transformador que hubiera en el mundo él llegó a decir toda ciudad debe ser una ciudad universitaria demasiada ilustración prácticamente no habría nadie que no estuviera en condición de los universistas entonces eso eliminaría la idea de sociedad con su irregularidad de sus extrañezas sus deficiencias cuando percibe esto toma la idea de que la reforma de la vida recién hay aparece no hay reforma universitaria sin reforma social entonces la antecedencia de la reforma social introduce una cuestión definitiva hasta hoy en la universidad sobre todo en las izquierdas universitarias pero también en la vertiente nacional y popular que es el hecho de que nadie más llegó a plantear la pertinencia casi exclusivista de la universidad y corriendo fuertes riesgos elitistas de que la universidad fuera la cartilla máxima del programa de reformas y la que lo inicie y la que lo ponga en práctica debido a eso también la reforma universitaria cobraba un aspecto de mayor realismo es decir los cuadros políticos universitarios eran cuadros políticos que sabían bien que tenían destinos extrauniversitarios o si lo tuviesen universitarios podían seguir las orientaciones de cada uno de sus partidos sobre todo el partido comunista el partido radical y el partido socialista en la universidad y construir agrupaciones que aunque no se llamaran de ese modo dependían de las orientaciones partidarias al suceder esto de esta manera el primer problema que insinuó la reforma universitaria que era a partir del tema del examen con qué pedagogía es decir cuál era la instancia de conocimiento en los términos más dramáticos posibles cuando se junta un profesor un alumno o un grupo de alumnos o cursos autofestionados es decir la cuestión del conocimiento y de la lengua del conocimiento tomar el tema que propuso el médico se va desdibujando la reforma universitaria en la medida en que esta reconoce su verdadera realidad depende de la sociedad en que se instituye entonces debido a eso siempre estaba en la última gaveta de los grupos políticos estudiantiles que tenían una fuerte vida política relacionada a los partidos a los que pertenecían partidos que a su vez asumían la reforma universitaria de muchas maneras una de ellas era el gobierno etcétera los cambios institucionales y otra era vagamente el manifiesto latinoamericanista puesto que es una verdadera rareza es el latinoamericanismo insinuado que proviene sin duda de las lecturas tanto de ingenieros como de José Emilio Rodó me parece que en esos dos casos a pesar de el mayor positivismo de uno y el mayor espiritualismo de otro positivismo y espiritualismo lejos de ser contradictorios entre sí se complementan ingenieros absolutamente entonces en ese sentido el ideal de que la universidad en primer lugar tendría una tarea respecto a examinar sus propios exámenes sus propias tablas de contenido sus propios programas sus bibliografías eso se fue desdibujando hasta hoy está desdibujado en realidad hay momentos en la universidad donde uno puede reconocer que las bibliografías las construyen las editoriales o las críticas de libros de los diarios o puede ser un profesor destacado de la universidad al mismo tiempo alguien que es un divulgador de conocimientos de la universidad que han de los medios de comunicación esa interrelación entre medios de comunicación y universidad es muy profunda por ejemplo libros que nítidamente salen del ejercicio de divulgación que hacen los medios a través de intelectuales de los medios que pudieron haber pasado por la universidad y haber sido profesores pero que tienen como característica dirigirse a un público mayor que la universidad el público de la divulgación es un público concebido como el público que está en el umbral de un conocimiento vago y va a entrar a otro conocimiento más vago todavía pero que sería un poquito más barnecido por informaciones y demás y en ese sentido la tarea del divulgador se presenta benevolentemente como el paso inicial de algo que después se profundizará quizás en la universidad ese es un tema grave en toda sociedad en un mundo contemporáneo puesto que no es fácil suponer que el divulgador sea un primer escalón hacia otra cosa con más aspiración da la impresión que de un divulgador se pasa a otro divulgador y hay un conjunto de instancias intermedias que producen los medios de comunicación ahora ocurre que esa bibliografía se convierte en muchos casos en lectura de la universidad mayoritariamente la universidad produce sus propios textos pero cuando los profesores de la universidad publican sus textos editoriales que exigen una atención a cómo se presenta el libro quién lo va a leer todos los poscondicionamientos que tiene el mercado de lectores en la Argentina que de todas maneras no es muy grande cuando el libro de ese profesor lo vuelve a la universidad vuelve a través de muchas mediaciones que son en general mediaciones del mercado o de un lector anónimo imaginado por el gerente editorial o por la intervención muy fuerte de los medios de comunicación entonces eso me parece que es un dilema muy grande porque lo que ocurre en las aulas hoy es una disputa entre el divulgador el profesor que supone que no es divulgador que le dio el texto en su frescura y las redes telefonía celular etcétera las redes en general una triple disputa entre el divulgador las redes y el profesor eso ocurre porque me da la impresión que la discusión sobre el examen la clase y la relación profesor-alumno cuál es esa relación se comenzó a les dibujar en la reforma cuando se proclamó con toda justicia que no había ninguna cuestión importante en la universidad si alguna vez no habría otra más importante aún en lo que llamamos la sociedad que además tiene un estado que mantiene a la universidad y con el cual hay que disputar por mayor presupuesto como se recordará nunca se sosa la disputa por mayor presupuesto porque deviene de un tema que ya estaba presente en la discusión de aquellos años en la discusión de Lugones con Roca que Lugones primero apoya después no apoya en fin la acusación de un resentido Lugones contra Roca que se la dan ustedes creciendo en esta autonomía universitaria si al final todo esto es un invento de Grigoyen por lo tanto van a ser financiados por el Estado ustedes que se creen anarco-reformistas es duro decirle eso a estudiantes que no se habían propuesto el problema presupuestario sino el problema de ciertas cáteras de ciertas cáteras paralelas de cierta forma de gobierno diferente a la clerical monástica oligárquica entonces ahí me parece que la memoria de la reforma universitaria en estas conmemoraciones tiene que volver a tomar el tema de que es una clase que se instituye y que se genera ese es un tema absolutamente indispensable me parece y segundo la cuestión de la relación con el Estado a través del presupuesto como una forma de indagar con más precisión que pasa con los sistemas de regencia universitaria donde se administra el presupuesto y demás y la relación con el presupuesto del Estado qué tipo de condicionamiento el presupuesto del Estado impone hoy a la autonomía universitaria y cómo se proponen condiciones de definir incluso cómo deben ser las clases ahora que se autofinance la universidad del Estado es imposible por lo tanto hay que elaborar algún tipo de saber sobre cómo se relaciona la universidad con su autonomía con el hecho absolutamente no autonómico de que el financiamiento no proviene de ella misma sino de oscuros personajes que manejan presupuestos en este caso el Ministerio de Hacienda pero en otros casos el Ministerio de Educación y con distintas decisiones del Estado para garantizar tal o cual doctorado etcétera para este tema lo único que recuerdo que me parece interesante es la actitud que toma Derrida que no era un graduado universitario que era un personaje como Oscar Basota digamos un personaje que se bastaba por sí mismo y en un momento no le dejan dar más clases por no tener pero ya había escrito los libros que se leen acá de modo que uno se mostraría sorprendido como no tenía el título no era bachiller entonces los amigos le dicen pero Josecito Jaquito que ya quiere da un artésito se da la voz de Taquito y hace una tesis sobre cómo hacer una tesis esa tesis es muy interesante con esa pudo seguir dando clases proponían que escriba una hoja pero tenía que pasar el filósofo autonomista por excelencia tenía que pasar por el cribo del sistema universitario una unización para él e inventó la teoría del parpadeo que era el parpadeo que en algún momento somos libres después abrimos los ojos y otra vez si no recuerdo mal era así el parpadeo es que a pesar del aparato estatal con injerencias permanentes en una universidad que aún así se crea autónoma hay un parpadeo y ese parpadeo es la brecha que se puede utilizar incluso para cuestionar al chame o para hacer una tesis sobre la tesis y eso fue la solución de Derrida digamos tener un reformista universitario una especie de intelectual libre que aún así hay que preguntarse quiénes son porque de algún lado obtienen dinero él también intentó su propio editorial es decir intentó mucho en relación a la libertad del intelectual la mayoría de sus libros publicó un editorial que sólo publicaba sus libros porque según creo era de él mismo pero eso no está al alcance de la mano de cualquiera y mucho menos hoy en Argentina de modo que vuelvo a decir los condicionamientos no sólo vienen del Estado vienen del Estado editorial vienen de como los visitadores médicos con los remedios que le dan los médicos los visitadores de libros también es difícil que uno diga Duay Lukács porque viene el visitador de la editorial elijano no es así porque pero hay muchos visitadores médicos a los profesores mucho tráfico mercantil que no es ni siquiera igualable a los vendedores de libros viejos que hay en el colegio de la facultad entonces me parece que la reforma insinúa estos problemas fueron tratados abandonados al hacerse política en el sentido de los partidos tradicionales perdió mucho pero ganó lo que tiene hoy ganó este espacio público entrelazado con los partidos los partidos de izquierda pero no solamente los de izquierda que son los más visibles en la universidad en toda universidad pero los menos visibles son los que domían en algún modo en la universidad en sus consejos institucionales entonces eso me parece que son temas que están en los primeros escritos de la reforma y siguen latiendo un poco subrepticiamente en la universidad y aún en épocas tan nefastas como esta me parece que es interesante retomar el problema porque no hay nada que diga que en la peor época puede vivir en la nación no sepan tomar los mejores temas que están esperando en cualquier momento de ser retomados es decir cómo se lee un libro cómo se acudan a clase es decir todo esto que digo no lo digo porque yo lo sepa hacer parece un arrogante el que habla es apenas un observador de las deficiencias propias es decir alguien que dio muchos años clase y observó como digamos el pasaje de la tiza que lo extraño al teléfono celular en la clase que tiene distintos usos como uno interpela al celular porque frente al celular en la clase no somos nada pero también se lo puede neutralizar un poco y también se lo puede utilizar positivamente con muchas técnicas que ahora no las voy a decir porque no quiero revelar secretos que por el momento por el momento están en en periodo de prueba pero he tenido felices combates con el celular en la clase entonces me parece que en algún momento se lo voy a presentar a eterna cadenza para que sea un libro de divulgación los grandes nombres de la reforma no solo de Odor a mi me gusta mucho porque como personaje independiente su gran enemigo era el general justo Barceló Lujerito era un especialista en el cine de Chapres y en eso parecido a Mariáte un personaje irrepetible de Odor pero se auto aborda también de gran interés ahí también el problema de Saúl Taborda como decíamos con Américo el problema de quien es el niño que se educa el niño que se educa el planteo de la educación industrial o del homofag dice dice Saúl Taborda o del idóneo ve en el niño alguien que se puede capturar por la educación técnica con mucha facilidad Saúl Taborda es el medio orteguista en fin inventó una expresión que es lo facúndico en el aniversario de la muerte de Quiroga en 1935 como era cordobés Saúl Taborda y participante primigenio de la reforma inventó el conocimiento facúndico como algo que viene de algo más profundo que el aparato burocrático también entonces ahí el niño tiene que ser el futuro universitario o el futuro filósofo a través de una educación vitalista filosófica no tecnocrática aunque no empreste presión pero se trataría de evadirse de la enseñanza idónea que sería la que se puede dar en las escuelas de empresa incluso dice eso se los educa a los niños se los atiende como si fueran a ser empresarios eso en los años 30 es también una discusión importante porque basta ver la salida de la UAD a las 7 de la tarde la independencia pasó con la independencia de los bajos para asustarse no nada más que por ver esa marea de estudiantes de 20 años y 19 años que salen y otros que entran a las 7 de la tarde son estudiantes para gerentes de empresas entonces también ahí uno ve que hay una realidad paralela en el país que es lo que llamamos una nación una contradicción en sí misma hay un montón de chicos que podrían estar acá y están allá o al revés algunos que están allá podrían estar acá entonces el papel de la facultad de filosofía es preguntarse eso en la UAD no se preguntan eso y eso lo terrorífico de la UAD no que vayan a ser auxiliares de una empresa sino que no se pregunten para qué están ahí no se puede pasar por alto ese problema porque son miles y miles y es un edificio como no tiene esta facultad ya el edificio impresiona todo iluminado es un edificio es una especie de barco en las penumbras de un país todo iluminado y vos ves que salen como voces de Dujón desde ahí y después otra gran figura aunque no fue vinculada a la reforma es Aníbal Ponce que también es Aníbal Ponce después el propio de Doro después de la izquierda igual no recuerdo Gustavo de Mendoza también son todos los que dijeron la reforma estuvo bien pero era la pequeña burguesía entonces había que adosarle al proletariado y el proletariado Aníbal Ponce siempre lo recuerda es una universidad en sí misma es el que hereda todo el saber de la humanidad tal como dijo Marte el proletariado heredaba la filosofía alemana el socialismo inglés es el heredero de los mejores conocimientos de la humanidad entonces declara que la universidad es el proletariado Aníbal Ponce no tampoco y si existía la universidad tenía que ser al servicio de un proletario interno que debía ser el estudiante que heredara como el proletariado que sabía convertirse en un sujeto proletario también heredara todos los conocimientos de la humanidad esa fue una izquierda que no se repitió con esa tampoco la izquierda no se repitió esa frase tan de de Marcy Dengels que el proletariado era tal no porque no tuviera conocimiento al contrario tenía todos los conocimientos de la humanidad por ser alguien en la historia del carácter que era heredaba todo entonces la reforma tuvo en su seno esta discusión también la tuvo durante los años 30 justamente dos años del gobierno de Justo por eso también está el tema que hoy veo en estas grandes discusiones que no es buena idea contrastar la baja del arancelamiento durante el peronismo a la reforma como si fueran episodios que se miden en el tiempo y que defiende la decisión del año 47 creo 49 la actividad de la enseñanza tendría cartas en la mano superiores al reformista que solo ve reformas de una estructura moral y se le ocupa de desenredar el problema si el proletario es el estudiante o el estudiante se proletariza me parece que no porque lo escuché mucho en estos últimos días de orinar si no porque perfectamente los dos hechos conviven perfectamente se puede entender que la reforma no era no tenía un planteo de favorecer a los sectores de menores recursos digamos era un llamado moral universal un llamado a la humanidad a los hombres libres quería estudiar el conflicto entre autonomía y libertad entonces no desaranceló el peronismo desaranceló esa es la realidad entonces el actuar interés por la reforma desde el punto de vista del movimiento que implica el peronismo en su historia de ninguna manera podría ser el poco tino de suponer que hay un peronismo vivaz en la Argentina y que va a resolver todos los problemas pendientes del país y se puede dar el lujo de decir que tiene una carta en la mano que opaca un poco la reforma eso no puede ser así de ninguna manera debemos felicitarnos que los movimientos sociales argentinos incluso especialmente el peronismo hayan percibido a sus militantes universitarios desde antes mucho como el caso eminente de Adriano pero últimamente casi todos la importancia de la reforma universitaria pero siempre con un tic de que le faltaba algo que el peronismo tenía el secreto revelado de eso no es la mejor forma de pensar el conjunto de la historia nacional eso no es la mejor forma para nadie y en especial tampoco es la mejor forma para el peronista por el contrario abierto a las significaciones reales de la historia argentina la reforma universitaria tiene que ser un punto crucial y ese punto crucial le faltaban muchas cosas desde luego la que el peronismo puede aportar pero en esa falta son las mismas faltas que tenemos hoy lo dice el mismo manifiesto habla de lo que falta con la esperanza de que se va a cumplir bueno hay libertades que faltan y faltarán en esa en esa porosidad que tiene la reforma se inscribe la posibilidad de seguir pensando la filosofía la historia las carreras que se dan acá en el sentido de quiénes somos los profesores qué clases damos cómo interviene en esas clases el aparato tecnológico que domina buena parte del conocimiento y además se llaman a sí mismo sociedad del conocimiento si se llaman ellos así que lo es lo más y nosotros somos la pobre gente que tiene conocimiento que no se anima a declararse sociedad del conocimiento entonces ahí tenemos una tarea sobre la cual la reforma es fue y seguirá siendo fuertemente inspiradora gracias 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 aplausos aplausos chau